Esto nos lo cuenta el debate, lo tenéis ahí, yo creo que no hace falta mucho más, el titular ya habla por sí solo, aparece Antonio muy bronceado, ultra mega bronceado, joder yo no conseguiré en la vida un bronceado como este, pero claro nunca en la vida he tenido tantos días de vacaciones como este tío ni en lugares tan paradisiacos como Lanzarote, un palacete para mí, una residencia real, nada menos, la residencia real de la de la maretta. Bien, lo que nos cuenta el debate es esto que sigue, Sánchez se borra del funeral de Isabel II, se borra, tras la decisión de Juan Carlos I de ir, el presidente no acompañará Felipe VI que encabezará la delegación española, la Moncloa ha esperado a saber que iba a hacer don Juan Carlos antes de decidir, seguramente enviará a Álvarez, que le pondrán al final de la basílica de Westminster o a lo mejor directamente en la puerta, le ponen unas sillitas, ¿no? Pedro Sánchez no acudirá finalmente al funeral de Estado de la reina Isabel II, que se celebrará el próximo lunes en la abadía de Westminster, así lo han confirmado fuentes gubernamentales este martes. El presidente del gobierno estaba esperando a que se concretara la asistencia, o no, de Juan Carlos I antes de tomar una decisión, acompañar a Felipe VI en su viaje a Londres o enviar al ministro de Asuntos Exteriores como contó el debate este lunes. En cualquier caso, Sánchez no habría sido quien encabezara la delegación española, sino a don Felipe, algo que le ponen fatal eso de que él no sea el gallo del gallinero. Como jefe de Estado, que es el monarca, el presidente se ahorra el ira de acompañante y, sobre todo, coincidir con don Juan Carlos, con quien ha sido muy crítico, él y todo su gobierno. De hecho, como contó este periódico el sábado, la Moncloa presionó hasta donde pudo para evitar que Juan Carlos I viajara desde Abu Dhabi a Londres, aunque en este caso, Zarzola dejó la decisión exclusivamente en manos del anterior jefe del Estado. En ausencia de Sánchez, será previsiblemente a José Manuel Álvarez el que acuda en representación del gobierno de España, aunque esto último está por confirmar. Desde el Ejecutivo, vamos, Álvarez no se pierde un sarao como este ni loco, aunque luego solo sea para contárselo a sus nietos. Yo estuve en el funeral, hijos de cuando yo era importante, estuve en el funeral de esta mujer, de Isabel II. Segunda, por cierto, un día estaba yo en la calle de Alcalá hace no mucho, este verano, junio, por ahí, junio, julio, y salía de una pastelería, de comerme una tarta de chocolate, y vi que pasaba una comitiva oficial de coches, que esto en Madrid es relativamente normal, vamos, que ves de pronto que aparece una moto de la policía y detrás un coche negro, y sabes que es un ministro, y además siempre van en Audis y cosas así, y ves que van a toda hostia, saltándose los semáforos y lo que haga falta. Entonces dije, me quedé mirándolo, iba a ver si adivinó quién es, y era Álvarez, y era Álvarez que iba en el Audi, pasó a toda leche y se le veía pequeñito, sentado atrás, mirando por la ventanilla, con el móvil, aquí lo llevaba, y dije, se cree ahora mismo que está, él piensa que nunca va a bajar de ahí, que va a estar siempre ahí, subido en el Audi a 6, escoltado por la policía, moviéndose por Madrid a la velocidad del rayo. No sabe cuán efímera es la gloria política, no creo que no se lo pueden imaginar, pero bueno, ahí estaba, tan pichi. Yo estaba más pichi todavía porque me había tomado una tarta de chocolate. Pero bueno, de hecho, como contó este periódico, tal, aunque este caso, en ausencia de Sánchez, será previsible ante José Manuel Álvarez el que alcuda en representación del gobierno de España, aunque esto último está por confirmar. Desde el Ejecutivo restan hierro a la decisión del presidente, y señalan que habitualmente es el ministro de Asuntos Exteriores quien acompaña a Felipe VI. Lo que sí hizo Sánchez fue desplazarse el pasado viernes a la Embajada del Reino Unido en España para firmar en el libro de condolencias. También lo hicieron en paralelo los reyes Felipe y Leticia. Bueno, esto no es la embajada, eso es la residencia del embajador del Reino Unido, que no sé dónde está, pero vamos, la embajada está arriba, la castellana, arriba del todo. No es, se ha hecho un edificio moderno. Antes estaban ahí en Chamberí, en Montes XV, y se fueron. Se la llevaron ahora a una de las torres, y sigue ahí, vamos. Lo último que sé de la Embajada del Reino Unido es que estaba ahí. Pero bueno, la cosa es que yo había leído esta noticia, si os fijáis, la tercera más leída del día era, Sánchez se plantea si ir o no ir. De hecho, al principio, cuando leí esta de aquí, la dije, bueno, estoy por asegurar que no va a ir. Si lo llevo en el directo y tal y cual, porque pensaban hacer directo ya desde por la tarde, pero que no va a ir, no ha hecho falta. Cuando he vuelto a abrir el debate, me he encontrado con que efectivamente se había borrado. Para él tiene que ser toda una perrería esto de tenerse que borrar, porque creo que no deja de ser un entierro, vamos, un funeral exactamente. Y claro, tampoco es que se vaya a decir nada allí, pero para darse aire, entregar currículums, estrechar manos, sentirse importante, ir allí con su mujer, con Begoña, para que se sienta en la cresta de la ola, rodeada de royals, y se lo pueda luego contar a su padre y tal y cual, y a sus amigas, pues, una oportunidad como esta. Además, esto no se repite, porque a fin de cuentas, las bodas reales, bueno, pues la reina ha tenido cuatro hijos, ¿vale? Si no voy a la de uno, pues voy al del otro, pero en tierros solo hay uno. Y bueno, vale, sí, vale, es cierto que Carlos III se morirá en algún momento, pero no se va a ser mañana, ni dentro de tres años, esperemos, vamos. Y además, aunque se muera dentro de tres años, aunque se muera mañana, claro, no sería lo mismo. Al funeral en la abadera de Westminster, ayer, al mismo centro de Londres, al lado del Parlamento, tal, con todo lo que tiene aquello. Al funeral de una persona tan importante, de alguien que ha sido tan importante, pues, hombre, le tiene que estar, ponen aquí, Sig Transit, Gloria Mundi, efectivamente, así pasa la gloria del mundo. Bien, yo lo tenía prácticamente seguro, y esto, lo que nos abre es otro tema, y es el de Juan Carlos I y el funeral, porque sé que ha habido un poquillo de polémica, y está habiendo a lo largo del día, pero ¿cómo? ¿Que va a ir en representación de quién? Va a ir en representación suya. En representación de España irá Felipe VI, que por algo es el rey, el jefe del Estado, y además, lo suyo es que al funeral de un monarca vaya otro monarca, si lo tienes, evidentemente, si no lo tienes, pues irá el presidente. Entiendo yo que de Alemania mandará a Steinmeier, y Italia mandará a Matarela, es decir, a sus presidentes de la república, si es que los manda, que no lo sé, entiendo que sí, pero si tienes un monarca, pues lo suyo es que vaya el monarca, ¿no? El monarca reinante. Lo que va Juan Carlos es en representación de sí mismo. Es sobrino de la difunta, sobrino tercero, creo, una cosa así, pero sobrino, y además con ella sí había tenido relación. Se conocían personalmente, se habían visto aquí y allá, en unas cosas y otras. Como os decía el otro día, los royals estudian todos en los mismos colegios, van a las mismas fiestas, coinciden en bodas, en bautizos y cosas así, en los mismos lugares de veraneo, en las mismas estaciones de esquí en Suiza, y por lo tanto, pues llegan a tener una relación personal muchas veces muy cercana. Así que Juan Carlos primero va porque es un ciudadano sin ninguna carga con la justicia, y puede perfectamente ir... Bueno, Londres tiene un tema pendiente, que no sé hasta qué punto es, cuando aterriza ahí en Heathrow, o en el City, no sé, supongo que aterrizará en el que... Bueno, supongo que aterrizará en el que le deje Etihad, que es la línea aérea de ese emirato en concreto, de Abu Dhabi, aunque claro, supongo que no irá en Etihad como un matado, irá en un avión privado. Lo que no sé es quién se lo va a pagar, pues no sé, porque él ya no cobra un sueldo público, así que tendrá que ser algún amigacho o algo así, o algo que tenga guardado por ahí. Pero bueno, que él va en representación de sí mismo, no como rey de España. Bueno, es rey emérito, evidentemente, pero... Pero... Y eso cuenta. Pero que no va representando ni a los españoles, ni al Estado español, ni nada de nada. Esto, claro, creaba un problema. Le creaba un problema a Pedro Sánchez. Si iba Juan Carlos, de una manera u otra iba a tener que aparecer junto al rey, porque claro, tiene que aparecer junto a los otros dos, junto a Felipe VI y a Juan Carlos I. Y esa era precisamente la foto que quería evitar. Tened en cuenta que en buena medida Juan Carlos I está en Abu Dhabi a causa de Pedro Sánchez. No le demos más vueltas. Con otro gobierno la cosa no hubiese terminado así, no hubiera tenido ese desenlace. Entonces, es normal que no se lo quisiese encontrar. Y seguramente Juan Carlos I tampoco se quería encontrar a Pedro Sánchez. Juan Carlos I, además, ya sabéis que es un deslenguado y probablemente le diría algo. Además, no tiene ya a estas alturas absolutamente nada que perder, así que le da igual. Por lo tanto, seguramente uno de ellos, Juan Carlos, estaba deseando encontrarse a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez no estaba deseando encontrarse a Juan Carlos I. En resumen, que le ha dejado fuera de la boda. Lo cual es una maldición absoluta para su mujer Begoña y también para él. Porque, no me digáis, Antonio, con ese bronce que se ha agarrado ahí en Lanzarote, miradle. Pero si parece casi un surfero, joder. Con ese bronce que se ha agarrado en Lanzarote para pasearlo bien por Londres durante un par de días, bajarse del Falcon, hecho un brazo de mar, pero pura autoridad, yendo por Londres a toda velocidad, en un Audi, no en un Rolls o algo así, presentándose allí vestido de, no sé cómo se va a los entierros, de traje negro, ¿no? Aunque, bueno, este es capaz de plantarse allí con uno que sea blanco con tal de llamar la atención. Pero, bueno, esto es lo que hay. Pedro I, el guapo, podría incluso decir, no, aquí el rey soy yo y, además, soy más guapo que el rey oficial, así que, pues, más guapo que el rey oficial y me tenéis que hacer caso a mí. Pero, bueno, ya lo tenéis, ya ha quedado claro, ya sabemos que en el último directo no teníamos ni idea ni cuándo iba a ser el funeral ni a quién iba a ir. Va a ir el rey emérito y va a ir el rey en ejercicio, lo cual, tratándose del entierro de un monarca, pues era lo previsible.